La gerencia de las zonas veredales transitorias de normalización en el país afirma que la construcción de los campamentos en Nariño avanza de manera lenta pero efectiva. En el caso de La Paloma en Policarpa, se presentan mayores avances. En este campamento nosotros teníamos un avance en uno de los predios. Allí hubo una discusión y un acuerdo amable, tengo que decirlo, con las personas de las FARC para tener las infraestructuras de cargamento en el sitio donde ellos están hoy asentados de manera temporal. Entonces este campamento lo comenzamos a trabajar allá en el sitio donde están ellos y en la parte de abajo. Vamos a ver para esas infraestructuras para la recepción y el puesto de salud. Para Carlos Córdoba en Tumaco, los trabajos presentan retrasos, pero el contratista se pondrá al día y ejecutará las obras de manera rápida en las próximas semanas. Desde la playa, en la semana pasada, que vimos el viernes de la semana pasada, una muy productiva reunión con Jairo y con Tomaya allá en el sitio. Nuevamente, sobre varios de los elementos que ellos pedían, sobre lo que el gobierno puede hacer, aceptando las solicitudes que son, digamos, racionales y pertinentes, las que no nos parecían, pues argumentándole a FARC porque como gobierno no creíamos que debía construirse X o Y infraestructuras, pero después de eso tuvimos un acuerdo, lo que permitió destrabar. Hoy estamos construyendo dos o tres placas diarias. Ya tenemos el tema de agua, ya tenemos unas primeras infraestructuras levantadas de zonas comunes y el tratamiento tomó muy buen ritmo porque ya, digamos, con el visto bueno de todo el mundo, podemos avanzar. Las FARC y las autoridades seccionales y locales han presentado continuamente quejas sobre los avances e incumplimientos por parte del contratista y el gobierno nacional. En Nariño se espera una nueva revisión y avanzar con la implementación del proceso.